Sí, bueno, quizá la mejor noticia es que está todo el equipo bien, que no hay bajas. Es verdad que son pocos días que estas jornadas entre semanas hacen que sea todo un poco más corto. Además, cuando tienes que viajar, pues el día de ayer lo usamos para volver de Orens y recuperar por la tarde. Así que, bueno, hoy vuelta al trabajo, enfocado desde que terminó el partido en nuestro rival y pensar que, bueno, pues queremos seguir en buena dinámica, queremos seguir ganando y para ello tenemos que hacer un buen trabajo el domingo porque, bueno, nos visita un rival de los favoritos, de los que al final de año seguro va a estar arriba y que nos va a exigir estar bien. Sí, para nosotros esa presión positiva, queremos agradar, queremos que nuestro público siga disfrutando con el equipo. Sabemos que el rival nos va a exigir estar al 100%, bueno, pues además nos visitan exjugadores que van a tener, como siempre, una extra motivación por querer hacerlo bien y nosotros, pues a lo nuestro, ¿no? Intentando que el equipo vuelva a tener intensidad desde el inicio, que vuelva a estar sólido y que consigamos una victoria más para seguir sumando. Bueno, yo creo que hay una gran oportunidad de ver al equipo cómo se está esforzando, de compartir con nosotros el buen momento, la buena dinámica en la que nos encontramos ahora mismo y tienen que saber lo importantes que son para el equipo, ¿no? El equipo juega mucho más arropado, con mucha más confianza, con mucha más energía y fuerza cuando está su público detrás, con lo cual la victoria en mucha parte de culpa es de ellos y como tal lo sentimos, pues queremos que cada día haya más, ¿no? Seguro que el domingo van a estar con nosotros y esperemos que, como cada vez que hemos jugado en casa, se vaya sumando gente y sea un poquito más de lo que hubo la semana pasada. Bueno, no se ha hecho nada, quiero decir, en cuanto a objetivo final. Obviamente, el día que hay que estar ahí arriba es la jornada 34, ¿no? Hemos llegado en la 10 y, bueno, estamos satisfechos porque nos reafirma en el trabajo que se está haciendo, nos reafirma en el camino, pero obviamente no se ha conseguido nada. Seguimos enfocados en el día a día, en que cada partido va a ser una lucha, cada partido va a ser una guerra y en que es una liga en la que cualquier equipo puede perder en cualquier campo, ¿no? Y la muestra es lo que ha ocurrido esta jornada, ¿no? Con la victoria de Araberri, con la victoria de Palma en Palencia y en Bilbao, con lo cual, pues preparados para que la liga sea así. Nosotros tenemos que dar buenas respuestas y pensar en nosotros y así hasta el día, hasta el día que termine la liga regular, que ojalá sea en el mismo puesto que estamos hoy. No, no ha habido una tecla que hayamos tocado, ha sido seguir trabajando y seguir confiando en lo que estamos haciendo. Todo proceso requiere un tiempo, requiere una adaptación, requiere un paso de la semana, un tiempo juntos, un tiempo trabajando y poco a poco se van viendo los resultados. No hemos hecho nada especial, sino que más que seguir trabajando y confiando en nuestro trabajo. Así que, como eso ha ido bien, vamos a seguir en ello. No vamos a tocar nada y a tratar de seguir en esa dinámica.